cómo borrar una cuenta de DoorDash. Aquí te guiaré paso a paso para eliminar tu cuenta de DoorDash. Importante, antes de eliminar tu cuenta, ten en cuenta que perderás todo tu historial de pedidos, información de pago y cualquier otra información asociada a tu perfil. Asegúrate de que esta es la acción que deseas realizar. Pasos a seguir. Accede a tu cuenta. Abre la aplicación de DoorDash en tu dispositivo móvil. Inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña. Ve a la configuración de tu cuenta. Una vez dentro de la aplicación, busca y selecciona la opción de Configuración o un icono similar que suele estar representado por un engranaje. Dentro de la configuración, busca la sección de Cuenta o Administrar cuenta. Busca la opción de Eliminar cuenta. Dentro de la sección de Cuenta, deberías encontrar una opción que diga Eliminar cuenta, Cerrar cuenta o algo similar. Es posible que tengas que desplazarte hacia abajo en la lista de opciones para encontrarla. Confirma la eliminación. Una vez que hayas encontrado la opción de Eliminar cuenta, haz clic en ella. DoorDash te pedirá que confirmes tu decisión. Es posible que te solicite que vuelvas a ingresar tu contraseña o que respondas a una pregunta de seguridad para verificar tu identidad. Lee cuidadosamente las indicaciones y confirma que deseas eliminar tu cuenta de forma permanente. Completa el proceso. Después de confirmar, tu cuenta será eliminada. Es posible que recibas un correo electrónico de confirmación de DoorDash.